Bueno Carlos, participando hoy en este acto tan importante en la Vuelta de Obligado. Una conmemoración más de lo que fue una gesta histórica y que, bueno, que viene a reavivar ese espíritu patriótico, ¿no? En la Argentina de hoy, donde tenemos todos los días que luchar por las conquistas y, bueno, tratando de proteger sobre todo la soberanía, la soberanía popular, la soberanía de los derechos. Y una alegría poder acompañar a la Presidenta, como lo estamos haciendo cada vez que tenemos oportunidad. Y haciendo mucha referencia a la actualidad también, ¿no? Y sí, porque en definitiva son parámetros o paralelos que al día de hoy siguen vigentes. Tal vez cambian las metodologías, cambian las formas, pero siempre está el poder centralizado tratando de imponerse a los países periméricos. Siempre los poderosos tratando de oprimir a los que menos tienen. Y en esta construcción ciudadana que lleva dentro del proyecto nacional, creo que es gestos o hechas como estas, son relevantes, son importantes y son fundamentales, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que se puede dar hoy después de participar de un acto, de una gesta tan importante, ¿no? Pensando eso en nuestros días y a futuro. Y fijémonos lo que sin mí más lejos ocurría hoy en la Argentina. Algunos que creen ser representantes de los trabajadores, tratando de oprimir a los trabajadores para que no concurran a sus puestos de trabajo. Violando la soberanía que tienen ellos y el derecho que tienen ellos a trabajar y a transitar. Creo que en la Argentina todavía hay algunos que deben aprender un poco de lo que significó la lucha por las conquistas sociales, por la independencia y por la soberanía. Creo que debemos consolidar un país que se consolida con esfuerzo, con trabajo. A todos nos gustaría poder avanzar rápidamente, pero este es un trabajo donde se avanza paso a paso. Así que mientras tengamos, por sobre todas las cosas, el bien común, la soberanía y la independencia, creo que la Argentina tiene futuro. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo para eso, lo vamos logrando día a día. Y no hacemos más hoy que decir presente humildemente para manifestar nuestra apoyo incondicional a este proyecto nacional y popular que hoy encabeza Cristina y que iniciara Néstor en el 2003.